¿Qué tal amigos? Poco cambio en las condiciones atmosféricas aquí en nuestra región. Seguimos con el tiempo frío en la noche, en el amanecer y las tardes agradablemente cálidas. Hoy la temperatura mínima en la zona metropolitana de Guadalajara estuvo alrededor de los 6, 7 grados en algunos lugares un poco más baja fuera del anillo periférico. Y esa situación va a continuar también el día de mañana, aunque estaremos alrededor de unos 8 grados promedio mañana al amanecer. La tarde, 25, 26 grados aquí en la zona metropolitana y lugares del estado donde las temperaturas están bajo cero, como es el caso de la zona más fría allá en San Gaspar, Jalostotitlán. Ahí las temperaturas son extremadamente bajas también en zonas de la zona norte del estado. Esa situación, como les decía, va a continuar, pero ya para el fin de semana veremos un poco más altas las temperaturas mínimas, aunque se seguirá sintiendo frío en horas del amanecer. Y para que siempre esté informado, usted suscríbase a este mi canal de YouTube. También nos vemos de 1 a 4 de la tarde en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Aquí me dicen que Omar Pozos me dice que en Tala se siente muy, pero muy frío. Sí, claro, hay lugares que fuera el área metropolitana tiene sus características por tener tanta cantidad de automóviles, de carros en general y también por el asfalto, las construcciones. Pero en lugares más al interior del estado, las temperaturas se sienten mucho más frías. Y como les decía, bueno, también consulte mi página web www.agromet.com.mx. ¡Gracias!